Bueno, yo no tengo nada más que decir, yo quiero presentar al primer expositor, Josep, ¿dónde está Josep? Por favor. Josep, él es el Chief Data Science Officer de una empresa cuyo nombre a mí me encantó, el Instituto de la Pasión, Instituto of Passion. Josep ya nos va a contar un poquito de qué trata esto. Josep nos va a comentar ahora sobre cómo tienen que ser las organizaciones orientadas al dato, que creo yo que es un tema bastante importante y bastante interesante, donde creo que ustedes tienen un rol y una labor muy importante. Yo sin más preámbulos, los dejo con Josep. Josep, yo tengo que darte esto. Me acaban de dar esto, o sea que puedo usarlo, ningún problema. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y un aplauso para Josep, por favor. Lo que sí que me ha gustado es que me gustan mucho. Hola a todos. Primero de todo, es un placer estar hoy en Perú y debo agradecer a DMC por haberme invitado a hablar. La verdad es que siempre agradezco estar en nuevos países. Para que os hagáis una idea, este año he estado en más de 13 países, dando charlas, intentando compartir mi experiencia personal, sobre todo descubriendo qué hacen otras organizaciones y cómo van avanzando diferentes países hacia lo que debe ser el futuro de todas las organizaciones. Es decir, convertirse en empresas orientadas al dato. Muy bien, dejadme de que me presente. Hago muchas cosas, muchísimas, y a veces no duermo, que digamos que es la forma que balanceas todo esto. Soy el director académico del programa de Inteligencia y Negocio Big Data de la UOC, doy clases en otras instituciones, hasta seis diferentes instituciones. Trabajo como Chief Data Science Officer. Odio estos nombres tan largos. Me dedico a hacer algoritmos, pero recordad, es una startup, de manera que hago de todo. Hoy toca marketing, mañana toca finanzas, el siguiente operaciones. Esa es la parte más divertida, hacer de todo. Y aparte tengo mi propia empresa de Market Research y Consultoría Estratégica. ¿Cuál es mi objetivo con esa empresa? Ayudar a las empresas a transformarse en ese largo camino que supone ser empresas orientadas al dato. Dicho esto, ¿qué voy a hablar hoy? Bueno, atención, podéis usar Twitter para contactarme y obviamente estoy en LinkedIn, Facebook y todo este tipo de redes. Dicho esto, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a explicar? Vamos a empezar hablando no de tecnología, no de técnicas, no de Big Data, no de minería de datos, no de Data Science. Vamos a hablar de algo más complicado. Se trata de convertirse en un tipo de empresa diferente. Olvidaos de que tenemos que implementar proyectos. Es cierto, tenemos que implementar proyectos y tiene que ser de éxito. Pero el proyecto es simplemente una pequeña piedra en el camino. Bueno, lo más complicado de todo esto es transformar profundamente la organización. Suelo hacer un test, un pequeño test, así breve, que es un test, mini test de madurez analítica. Seguro que os lo han hecho alguna vez. Vamos a hacerlo en juego. ¿Cuántos de vosotros conocen la cantidad de ingresos por clientes? Por favor, levantad la mano. O sois muy tímidos, que puede ser, no nos conocemos todavía, o sea que es la primera vez, no como, no muerdo. O el problema es que la gran mayoría de vosotros no controláis ya los ingresos por clientes, cosa que ya es bastante grave. Segunda pregunta que suelo hacer, y que suele pasar que todavía es peor. Ahora, ¿sois capaces de determinar los costes por clientes? ¿Cuántos de vosotros sois capaces de determinar los costes por clientes? Levantad la mano. ¿Uno? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? Para que os hagáis la idea. Da igual el país donde pregunte esto. Da igual. Sea Estados Unidos, sea Reino Unido, sea España, sea Rusia, sea Tailandia. Da igual. Siempre son los mismos ratios. Es sumamente complicado pasar de controlar los ingresos por cliente a controlar los ingresos a los costes por cliente. Es terriblemente complicado. Entonces, la pregunta normal es, bueno, si no sabemos controlar los costes, ya nos pregunto ya si sabéis controlar la rentabilidad por clientes. Aquí ya la hemos liado a parda. Por lo tanto, en ese proceso de madurez analítico, en ese proceso de transformarse a ese tipo de nuevas organizaciones, supone responder preguntas como estas. Y si no las sabemos responder, nos queda un largo, largo, largo camino. ¿Vale? Bien. Pero, ¿sabéis qué? Siempre me gusta hablar de empresas que ya están en ese camino, haciendo cosas. Y no me gusta hablar de las típicas. No me gusta hablar de Facebook, no me gusta hablar de Google, no me gusta hablar de Microsoft, no me gusta hablar... No. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hacen cosas. Porque ya sabemos que han avanzado en ese camino. Ya sabemos que son líderes. Dejadme que os presente otras empresas que he conocido a lo largo de mis viajes y que me han emocionado. Me han puesto los pelos como escarpias. De lo que están haciendo. Porque realmente, no solamente son empresas que se están apalancando en el dato y en las evidencias, sino que además están cambiando el mundo. Dejadme que os presente la primera de ellas. Appeal Sciences. ¿La conocéis? Si no la conocéis... Bueno, si la conocéis, levantad la mano. No la conocéis. Fenomenal. Os lo explico. Todo el mundo sabe que tenemos un grave problema con la comida. Y ese problema es que tiramos muchísima comida. Restaurantes, supermercados. Y por muchos motivos. Porque compramos en exceso. Porque producimos en exceso. Porque usamos la cadena del frío para tener alimentos que no son los de la propia fecha adecuada en cualquier sitio. Por ejemplo, yo vivo en Reino Unido. En Reino Unido tenemos un grave problema. No tenemos la mitad de ingredientes. Me traen tomates, me traen piñas de todos los sitios. ¿Sabéis qué pasa? Por el uso de la cadena del frío no tienen sabor. Y claro, cuando me invitan a cualquier sitio no os podéis imaginar lo que estoy disfrutando aquí de la comida. Pero hasta unas cotas que ayer, ayer, estaba viendo estrellas comiendo en diferentes restaurantes. Claro, cuando lo comparo con Reino Unido es que no hay color. Entonces, ¿qué pasa? Easy. Easy. El problema este de la cadena del frío. Del uso que nos matamos, que destruimos el sabor. Easy. El problema de estar tirando comida porque compramos de más. Porque estamos consumiendo en excesos que no tocan. Pudiéramos realmente cambiarlo. Y si hubiera un enfoque diferente. Y entonces, esta compañía ha hecho lo siguiente. Ha identificado que hay verduras y hortalizas que por su propia composición genética ya son capaces de vivir más tiempo sin la necesidad de la cadena del frío. Por ejemplo, el plátano. Que las propiedades de la piel, por sí solas, ya le permiten extender esa vida. Y tú me dirás, espera, 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 Josep. Esto, según lo que pone allí, es el Big Data Summit 2017. Y tú me estás hablando de una empresa que está tratando de extender la vida de un producto fresco. Y además me estás hablando de la piel de un producto. O sea, esto en realidad, ¿qué tiene que ver? Claro, con una disciplina que se llama Material Sciences, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué han hecho ellos? Han sido capaces de descomponer a nivel molecular la piel de cada uno de estos productos. Combinarlas para crear un nuevo fluido que usan para proteger otras sustancias muchísimo más delicadas. Como, por ejemplo, las fresas. Y la recubren. Y claro, imagínate, es tan interesante este producto, es tan radical, es tan brutal lo que puede llegar a hacer, que son capaces de extender en 30 días la vida de una fresa fuera de una nevera. 30 días. Y esta es una foto que te representa qué pasa si pasan sólo 5 días. Señores, por eso estoy enamorado de esta empresa. Porque tiene la capacidad, tiene el potencial de transformar profundamente el mercado. Y ahora me dirás, ¿y dónde está Big Data? ¿Y dónde está Analytics? ¿Y dónde están los datos? Pero ellos han creado un producto. Y tienes de validar la calidad del producto. Tienes de saber que realmente funciona. Tienes de saber que ese recubrimiento es homogéneo. Tienes de saber cuánto tiempo dura. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Nada. Coges esta fantástica fresa y haces como si estuvieras en un desfile de modelos. Y haces fotografías con la técnica de timelapse, ¿vale? En microsegundo. De todos los ángulos de 360 grados. Y entonces usas técnicas de análisis de imágenes para identificar cuándo empieza el degradado. En qué zonas. Y hasta qué momento está protegida. Señores, me saco el chapó. Porque no solamente son una empresa que tiene el potencial de cambiar, no uno, sino múltiples sectores, sino que además son una empresa de datos. Estos son los nuevos tipos de empresa que tenemos. Empresas que realmente hacen cosas diferentes. Y que el dato es una componente crucial. Y que el algoritmo es una componente crucial de su forma de competir. De la forma en la que se despliegan en el mercado. Y no son los únicos. ¿Cuántos de vosotros conoce una institución que se llama STE? Entre nosotros. Su nombre lo dice todo, por eso no lo pongo directamente. Se llama Save the Elephants. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se dedican? Ya lo dice el título. Ya lo dice el lema. Se dedican realmente a intentar proteger a los elefantes. Y me diréis, ¿cómo lo hacen? Muy fácil. Les ponen un GPS y empiezan a tener trazabilidad en tiempo real de dónde están los elefantes. Pero la trazabilidad en tiempo real no es suficiente. No te puedes quedar simplemente en saber qué está pasando. Lo interesante es identificar patrones. ¿Dónde se paran a dormir? ¿Cuánto tiempo están bebiendo? ¿Cuánto tiempo tardan en comer? ¿Cuáles son las rutas que siguen? Y cuando hay anomalías, es que pasa algo. De hecho, haciendo ese análisis por anomalías y enviando al personal local cercano a esos elefantes, han salvado muchas vidas ya. A veces porque les había picado una anaconda. Otras veces porque había unos cazadores persiguiendo a esos elefantes. Y eso todo gracias. Todo gracias a los datos y a los algoritmos. La primera era una empresa americana. Aquí estamos hablando de África. Es decir, esto no es un fenómeno simplemente local. Es mundial. Hubo otra empresa que me encanta. Y esta es una empresa alemana. Estamos hablando de Europa. ¿Conocéis Creditec? Creditec es una empresa que dijo ¿Y si el tema de los créditos se pudiera hacer de una manera diferente? ¿Y si esas condiciones draconianas de los bancos se pudieran transformar? ¿Se pudieran reducir? Si pudieras conocer mejor al cliente para saber si vale la pena, si tiene sentido darle un crédito. ¿Dónde estaría esta información? ¿Quién la tendría? Claro, imagínate. Nosotros hacemos muchas cosas que pueden dar a conocer cómo es nuestro perfil. ¿Y si vale la pena darnos un crédito? Y ellos hablan de un concepto que me encanta. De un concepto que es la realidad. Porque ya no vivimos en modelos estáticos de datos, sino en modelos flexibles. Ellos hablan de puntos dinámicos por cliente. Pueden llegar a cada cliente en función de qué servicios. Si tiene perfil en eBay y compra en Amazon y en múltiples otros, puede llegar hasta 20.000 puntos. ¿Os imagináis? 20.000 puntos que os definen. 20.000 puntos que pueden llegar a ser usados en un modelo para decidir si te puedo hacer un préstamo o no. Se van a la larga cola. Donde había una gran cantidad de clientes que no les estaban dando servicio. Estos son empresas que están redefiniendo sectores, que están repensando, que se están enfocando de una manera diferente. Y esto es lo que nos da la opción cuando trabajamos con datos y algoritmos. Incluso instituciones mucho más tradicionales, como el Kentucky Transport Cabinet, se pueden reformar. Todos tenemos la oportunidad de transformarnos en empresas orientadas al dato. Incluso si tenemos ese gran legacy de sistemas, de servicios y esas barreras culturales que tenemos de superar. ¿Sabéis qué hicieron? Dijeron, queremos mejorar la experiencia del ciudadano. Tenemos un problema en el transporte. Queremos darle información en tiempo real. ¿Y sabéis qué? Dijeron, hagamos el proyecto. ¿Y sabéis cómo empezaron? No empezaron usando tecnologías de Big Data. No, para nada. Empezaron con las tecnologías tradicionales. Usando Oracle, SQL Server, este tipo de tecnologías. ¿Y sabéis qué? Tardaban un mes en tener la información que querían dar en tiempo real. Y dijeron, ups, esto no funciona. ¿Hay algo más en el mundo? Y entonces empezaron a descubrir que había las tecnologías de Big Data que permitían eso. Ese tratamiento, ese procesamiento acelerado de la información. O sea, abrir la puerta, acercarse a ese tiempo real que ellos buscaban. Y empezaron trabajando con Hadoop. Y sí, y mejoraron mucho. Pero ¿sabéis qué? Tenían la información a los tres días. Se habían acercado muchísimo, pero no seguía siendo tiempo real. Y se dieron cuenta que tendrían de volver a mutar su plataforma. Y ahora actualmente trabajan con Spark. Y ahora finalmente están dando servicios en tiempo real. Solamente les costó 18 meses ir mutando de plataforma en plataforma hasta llegar, hasta poder ser capaces de ofrecer el servicio. Lo que han aprendido es enorme. Porque esto es un aprendizaje. Y no hay ninguna organización que inicialmente estuviera preparada para entender que esto se trata de aprender. Y que se van a cometer errores. Y esta es la parte que cuesta más. ¿Vale? Bien. Dicho esto. ¿Cómo he llegado a esta situación? Siempre me gusta irme al pasado. Estas vacaciones me he dedicado a leer. Historia. Historia de la humanidad. Y es interesante porque salió una sección de la revolución industrial. ¿Y sabéis qué pasaba en la revolución industrial? Ya lo sabéis todos. Esto no es una sorpresa. Pasamos del trabajo manual al trabajo automático gracias a máquinas. Por ejemplo, la máquina de vapor. Y nuestra productividad. Hubo una explosión. Brutal. Pasamos a hacer cosas que antes estaban limitadas por la cantidad de personas que ponías haciendo un trabajo. Podríamos transportar cosas. Podríamos hacer cosas impensables. Pero no nos quedamos en eso. No nos cerramos la puerta a pensar. Solamente podemos automatizar los procesos manuales, los procesos físicos. Empezamos la siguiente revolución. Y ya la conocéis. Ya la estamos viviendo y casi saliendo de ella. Democratización de Internet, de las computadoras, de los dispositivos de comunicación, de las redes sociales. Hemos hecho una explosión de información disponible. Pero no solamente es eso. Hemos hecho algo más interesante. Que es encapsular procesos mentales. ¿Cuántos de vosotros sigue haciendo sumas mentales? ¿Usáis calculadoras? ¿O usáis Excel? Excel es la herramienta universitaria, ¿no? Es como una navaja suiza que usas para todo. Claro, hemos delegado, hemos transmitido, hemos encapsulado nuestro conocimiento mental allí. Y esta es nuestra siguiente revolución, ¿no? Esa revolución en la cual hemos pasado a poder usar máquinas, dispositivos, sistemas que encapsulan nuestra capacidad mental. Pero no nos quedamos allá. Y hemos saltado a otra situación muchísimo más interesante. Que es una revolución cognitiva. Y no estoy hablando de la revolución cognitiva de los humanos, que ya la tuvimos hace mucho tiempo. Estoy hablando de la revolución cognitiva de las personas combinadas con las máquinas. Ahí es lo que estamos haciendo. Estamos encapsulando nuestro conocimiento y la capacidad de crear reglas de forma automática. Estamos dando, acelerando, creando inteligencias verticales que pueden hacer cosas a una velocidad mucho mayor que nosotros y que ya casi no nos necesitan. Por ejemplo, estaba haciendo un curso con algunos de vosotros, veo las caras conocidas, y hablábamos de un algoritmo muy sencillo, ¿vale? De un análisis que es el análisis de asociaciones. Que consiste simplemente en hacer cálculos de probabilidades. Pero cuando tienes un número de transacciones y de productos muy grandes, aunque sea muy fácil de hacer, no te da la vida. Tardaría semanas y meses, imaginaos, imaginaos. Amazon, usando ese servicio, lo que tardaría con la cantidad, con el portfolio de producto que tiene, de llegar a ser capaz de hacer recomendaciones. No llegaría. No le daría la vida. Y afortunadamente tenemos ahora algoritmos que son capaces de identificar las reglas de forma automática. Y incrementan nuestra productividad. Nos llevan a unas cotas superiores. Este es el nuevo escenario en el que estamos. En el que vamos a vivir esta revolución cognitiva. Y hay muchas empresas que están apostando por ello. Y que están creando sus propios mecanismos que encapsulan toda la inteligencia cognitiva de sus empresas. Lo están haciendo Facebook, lo están haciendo Salesforce, lo están haciendo Microsoft. Lo están haciendo muchos. Esta es la situación en la que vivimos. Y claro, me diréis, ¿qué es diferente de estas empresas? ¿Es solo porque usan tecnología? No, 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 no. Eso es una forma errónea de pensar. Es porque tienen un nuevo tipo de personas. Las personas que tienen pensamiento analítico. Que son críticos. Que saben que el dato y los hechos son relevantes. Que saben que la intuición no es suficiente. Que saben que no se trata de pulsar un botón y usar una cosa, como usas Excel. Se trata de comprender los beneficios y los límites de lo que están haciendo. Estamos hablando de que hay que desarrollar estas capacidades. Y perdonad que os lo diga. Desgraciadamente, muchas veces en formación y muchas veces dentro de las empresas, se han corsetado esa capacidad de pensamiento analítico, de pensamiento crítico. Nos han puesto un corsé y no somos capaces ya de pensar de esta manera. Este es el tipo de pensamiento, el tipo de empleados, el tipo de personas que son necesarias dentro de la organización. Pero no solamente se trata de eso. Se trata de ser capaz, de tener la curiosidad, de responder cualquier tipo de pregunta. Desde aquellas cosas que ya sabes, que debes saber. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuántos clientes tengo? Desde aquellas cosas que sé que debo saber, pero quizá todavía no sé y que tengo de automatizar. Como por ejemplo, ¿quiénes son mis mejores clientes? Pero claro, si fijaos estoy hablando del pasado. No, 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 no. Debo ir más allá. Debo ser incluso capaz de fundamentar mi intuición. Si yo creo que el mercado va a ir en cierta dirección, no va a ser solamente fundamentado en mi intuición. Va a ser fundamentado en un soporte de evidencias. Tengo que encontrar un mecanismo de poder automatizar eso. De usar el dato y los algoritmos. Por lo tanto, voy a trabajar también en las preguntas complicadas. Y aquellas empresas que van más allá, es cuando sus sistemas les dan respuestas a preguntas que incluso desconocían. Estamos en esta situación, que nuestra empresa debe ser capaz de hacer esto. Y si no es capaz, tenemos que trabajar para conseguir estas competencias y estas capacidades. Veo que os ha gustado el slide. Bien. Pero también se trata de tecnología. Y han pasado por un largo camino. Son empresas que trabajan y controlan la inteligencia de negocio. Que trabajan con herramientas de business analytics. Que trabajan con herramientas de big data. Que trabajan y se preocupan de aprender más y más. Y no es un proceso sencillo. Y de hecho, para que os diga... Ahora me saldrá un momento la parte del analista. Yo he sido analista de IDC y de otras empresas. El 90% de proyectos de inteligencia de negocio fracasan. La inteligencia de negocio se inventó en 1958. El 90% de proyectos no son considerados un éxito. Si estamos hablando de analítica de negocio, de minería de datos, de big data, de machine learning, de inteligencia artificial y de todas las cosas que ahora son las que están viniendo, imaginaos los ratios de fracaso que vamos a tener. Porque son proyectos sumamente complejos. Existen múltiples barreras. Y me diréis, bueno, ¿qué perseguimos con eso? Porque si fracasan tanto, ¿qué quieren hacer? Quieren crear un círculo virtuoso. Pensemos un momento en Netflix. ¿Qué hacen ellos? Tienen unos clientes. ¿Vale? A ver cómo se puede decir la palabra clientes. Fenomenal. Cada vez que hay una interacción con el cliente, se genera un dato que representa qué ha hecho el cliente. ¿Qué está haciendo? ¿Cuándo lo ha hecho? O sea, que da la respuesta a las típicas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y eso y toda esa información va a pasar a un modelo. Y se crea este círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque con ese modelo mejoran la experiencia del cliente. Y cada vez que la mejoran, el cliente, como una flor, se abre y explica más sus historias. Y lo conoces más. Y puedes darle un servicio cada vez más y más y más personalizado. Y este servicio no es porque tengas una persona simplemente que esté dándole cariño, que se lo tiene de dar igual, atención, sino que además tus sistemas de información apalancados en estas tecnologías pueden darle ese cariño. Yo no hablo de Netflix. Yo hablo de mi Netflix. Porque lo siento como mío. Aunque no es mío. Entonces, ¿qué significa transformarse en una empresa orientada al dato? Bueno, primera cosa. ¿Por qué queremos controlar, dominar el dato como el activo más principal? ¿Por qué usamos diferentes bases de datos para almacenar el dato? Tanto relacionales como no relacionales. Porque lo que buscamos es la agilidad. Buscamos la capacidad de reaprovechar el dato como activo. Es decir, ya no solamente tenemos activos como edificios, sino que tenemos activos como el dato. Y contra más seamos capaces de explotarlos de formas diferentes y múltiples, mayor será nuestra agilidad para reaccionar ante el mercado, ante posibles cambios, ante nuevos productos. Mayor será nuestra capacidad de transformar nuestros procesos. La tan llamada transformación digital se fundamenta en nuestra agilidad en el dato. Sin duda alguna. Pero además, es un cambio de actitud, de hábitos y de conocimientos. No solamente se trata de tener científicos del dato, ingenieros de Big Data, arquitectos de plataforma. No, 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 no. Cada uno de nosotros debe conocer qué está pasando. Si tú quieres que todo el mundo abrace y entienda los límites de lo que estamos haciendo, el departamento legal debe conocer qué hacemos, por qué lo hacemos y qué estamos haciendo, y qué perseguimos, cuáles son los beneficios y cuáles son los límites. Y ya nos digo de que esto ya no se trata de ser blanco y negro. Ya no tomas decisiones que simplemente están en un lado u otro. Todos los colores, todos los matices del gris emergen. Trabajamos con probabilidad. Explícale eso a tu manager. Explícale que a partir de ahora resulta que, perdona, el 80% de veces es cuando conseguiremos un cliente. Pasamos a un nuevo proceso. Y por lo tanto hay que reeducar, hay que evangelizar toda la organización, hay que ayudarles a entender qué estamos haciendo, desde los técnicos, desde aquellos que tenemos este conocimiento. Y hay múltiples formas de llegar. Cuando estás en sectores muy regulados, absolutamente regulados, que te empujan, empiezas a preocuparte sobre la gestión de la información. Tienes de protegerla, porque si no la proteges estás perdido. Puedes llegar a cerrar tu empresa. Y tienes que trabajar en aspectos que no son tan de moda, que no son bonitos, como el gobierno del dato, como la gestión de datos maestros, como la calidad del dato, pero que son sumamente importantes. Muchas empresas, que obviamente no les gusta esta parte, y que esta parte no vende, no vende internamente, empiezan por otro camino. El camino de, no, 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 yo me dedico a perfeccionarme en otras áreas. ¿Qué áreas? En el conocimiento de la analítica, de las tecnologías de Big Data, de las tecnologías de inteligencia de negocio. O sea, me dedico a la parte ya de, no, no, yo seré bueno en técnicas y herramientas, ¿vale? Y voy a aumentar. Pero ¿sabes qué pasa? Que llega un punto que cuando vas avanzando por este camino, no puedes avanzar. Porque si tienes mala calidad del dato, si no tienes acceso a tu información, si no proteges quién tiene acceso y quién no tiene acceso, si no rompes los hilos, te quedas bloqueado. Y aunque empujes, y empujes, nada pasa. Y lo que suele pasar es que hay un retroceso. Porque como que no avanzas, como que no convences, como que pierdes, pierdes, se pierde la fe. Y si pierdes la fe, esto es un constructo imaginario, pero si pierdes la fe en la analítica, estás perdido. Y claro, no solamente se trata de iniciativas locales, se trata de empezar desde departamentos y expandirlo a toda la organización. ¿Por qué? Porque queremos desde tener aspiraciones a convertirnos en una empresa orientada al dato. Y estos caminos se tienen que combinar. Si no los combinas, estás perdido. Entonces, y es un largo camino. Vas a ir aprendiendo competencias, ¿vale? Conocimientos clásicos de tecnologías de la información, de computación, de control de la información, de analítica, de cómo aplicar esas operaciones, de cómo hacer una transformación total de tu organización. Y esto, señores, no se hace en dos días. ¿Sabes cuánto tiempo tardó Netflix en convertirse? Y ahora sí, hablaré de Netflix. En convertirse en una empresa que domina actualmente y que tiene 130 millones de usuarios. O sea, estamos hablando de una empresa de hace más de 15 años. Y desde el principio estuve trabajando en el dato. Y le ha costado tiempo construir esa base de datos de clientes, de conocimientos y esas capacidades. Y es una cuestión de tiempo y de paciencia. Dicho esto, ¿cómo empiezan algunas? Pues a veces me dedico a hacer Robotic Processing and Automation. Automatizo cuatro cosas y empiezo a trabajar con eso. Otras dicen, no, no, no. Yo me pongo con chatbots, spiritual assistants, empiezo a cambiar la interacción. Son proyectos puntuales. Algunas ya están en el área de decir, no, me voy con analítica de negocio. Me voy con la inteligencia artificial. Me voy con machine learning. Y muchas de ellas ya están intentando trabajar en construir sistemas conectivos. Esto no es un camino lineal. Me encanta poner caminos lineales, pero no lo es. Y de hecho, frecuentemente hay regresiones. ¿Por qué? Una nueva persona que no cree en el sistema. Compras una nueva organización. Y de repente, aquel nivel que habías conseguido tira para atrás. Finalmente, esto es muy complicado. Vais a fracasar. No una vez, múltiples. Y vais a fracasar porque van a fracasar porque van a haber barreras que debemos de vencer. Nos podemos equivocar de herramienta, nos podemos equivocar al definir el proyecto, al definir los recursos, el presupuesto que tenemos. pero eso es solamente pequeña parte. Las personas y el momento en el que quieras implementar el proyecto son cruciales. Tu director general puede frenar la iniciativa. Tus stakeholders pueden frenar la iniciativa. Hay tantos factores. Y esto simplemente es un pequeño listado de factores. Pequeño. Pero, podría mostrarnos, podría haber dedicado no solamente decisión, sino todo el día a discutir una por una y a ver cómo se ve. Por lo tanto, ¿qué os quiero decir? ¿Hay que convertirse en una persona orientada al dato? Sí. ¿Hay que convertirse en una empresa que se fundamenta en hechos y bienes? Sí. Va a ser un camino largo. Va a ser larguísimo. ¿Cómo hacerlo? Identificar tus necesidades. Conceptualizar esas oportunidades. Definir cuál es tu camino. ¿Qué quieres hacer de mayor? ¿Cómo quieres llegar a ese camino? Definir la estrategia. Y obviamente, al principio, no puedes hacerlo solo. Vas a necesitar compañeros de viaje. Alguien que te ayude. Alguien que, en ese punto que no conoces, por ejemplo, el gobierno del dato, alguien tendrás de preguntar. ¿De qué va esto? ¿Por qué es relevante? ¿Cómo se lleva a eso? Y siempre me gusta terminar con lo siguiente. ¿Qué es? Es un camino largo. Muy largo. No es un camino recto. Luces y sombras. Nos va a gustar llegar, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Por qué? Si no, el único sitio donde vais a encontraros en el futuro va a ser la Wikipedia. Va a ser una entrada que va a decir, esta empresa en el pasado era líder en su mercado y como que no apostó por fundamentarse en hechos y datos, dejó esos competidores de pasada en puerta. Por lo tanto, os animo a todos, a todos, a convertiros en empresas y en el pasado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, Luces. Un placer. No te muevas todavía. Que todavía falta la ronda de preguntas. Los invito, por favor, a hacer las preguntas en la página web www.sni.do. Yo sí tengo una pregunta y es ¿Cuáles crees tú y pensando en una empresa tradicional los paradigmas que hay que romper para que todo lo que tú has mencionado pueda hacerse realidad? La verdad es que es una pregunta fenomenal. Con esa pregunta me podría ya pasar más. Como ves, largo mucho. Muchas veces una de las cosas que sucede es lo siguiente. Que es nuestros directivos están arreglados a una forma de tomar decisiones muy particular. Y no confían en otros aspectos que sean diferentes a esa forma de tomar decisiones. Hay que darles a entender de que hay otros caminos. Caminos más eficientes. Caminos que pueden arreglarlos. Caminos que complementan y que no necesariamente porque una de las percepciones que a veces se piensa con este tipo de soluciones es que van a implementar a este proyecto y va a salir a la luz ciertas cosas que a mí no me gustan. Hay un miedo. Hay un miedo. Hay que vencer el miedo. Esto, lo más importante es la gestión del cambio. Y allí es lo que normalmente nos centramos mucho en el proyecto en los proyectos, en las capacidades técnicas y luego fallamos porque no hemos hecho la gestión del cambio. Tengo un amigo que tiene una empresa espectacular que crearon un sistema para mejorarlo. Mejorarlo. Para identificar qué síntomas, a partir de qué síntomas, qué tipo de medicamento, qué tipo de tratamiento tenían que hacer los doctores en Reino Unido. En NHs. NHs para crearse una idea. Tenemos cinco minutos, cinco minutos por paciente. No te pongas enfermo. En cinco minutos nos pican mucha cosa. ¿Vale? Y en cinco minutos te despachas. Cinco minutos. Ellos tenían un sistema ya, pero el sistema tardaba 45 minutos. Por lo tanto, no valía la pena suerte. Entonces, mi amigo creó un sistema que tardaba 10 segundos. Para introducir los síntomas, 10 segundos. Fenomenal. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Alguien se paró a pensar en los doctores? ¿Alguien les explicó que había un nuevo sistema? No, no, no. Los doctores ya saben de qué va esto. Es tan fácil, tan intuitivo el sistema que se olvidaron de ellos. Y cuando lo pusieron en marcha, ¿os imagináis cuántos doctores adoptaron el sistema? Cero. Fue un fracaso rotundo. O sea, tres hospitales, trescientos doctores, cero. Doctores dijeron voy a usar esto. ¿Por qué? Porque tenían cientos minutos. Porque nadie se paró a involucrarlos en ese sistema del cambio. Y cuando te olvidas de las personas de los que van a ser los usuarios del sistema, fracasas. ¿Cómo ves? Puedo darle más. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, 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 sí. Ah, tiene el micrófono. Perdón. A ver. Alexis. Alexis nos pregunta ¿Cómo compensar a la empresa de seguir intentándolo luego de final? ¿Qué es algo que va a pasar? Claro, el miedo a fracaso es muy importante. Bueno, primero es tener alguien dentro de la dirección que cree en la visión y que sabe, o sea, necesite una persona que sea el campeón de este enciotipo. Una persona que tenga la capacidad de influenciar. Porque si realmente se trata un proyecto pequeño, alguien que dice vale, este es un proyecto que tenemos que hacer porque otros lo están haciendo y no tiene una absoluta fe en esto y no sabe que realmente vas a fracasar por el camino porque es complicado. Porque no se trata simplemente que venga alguien con un blueprint y te implemente. No, no, se trata de ajustar este tipo de soluciones, de enfoques, de técnicas dentro de la dirección. Cuando se trata de tener alguien que a pesar de los fracasos sea capaz de sacar oro de sus fracasos porque se aprende de ellos. De hecho, se aprende más. Yo doy cosas en la escuela de negocio y odio el caso de las escuelas de negocio. Todo es bonito, todo es luminoso, todo es fenomenal. Sabes que la vida en estos proyectos ni es bonita ni es luminosa ni es fenomenal, pero es muy gratificante porque consigues cosas que no. Y me dedico a explicar cosas que han pasado durante mi carrera y lo que me ha buscado enseguida. Y ¿sabes qué? Muchas veces nos sorprende. ¿Y qué hago? Invito a otras personas. Y a veces tienes que traer a alguien de fuera, a alguien de la industria, a alguien que te diga, mira, nosotros pasamos por este camino hicimos esto, esto y esto para emprender los errores y cómo lo resuelve. Si hablamos de nuevas iniciativas de startups, ¿qué tendría que hacer alguien que esté interesado en desarrollar desde el principio una empresa orientada al dato? Esa es muy buena pregunta. Mira, ¿te puedo explicar el caso de mi mujer? Y me diréis, ¿ahora te vas a aprender a la otra mujer? Mi mujer trabaja en finanzas. Y un día dijo, esto, esto ya no es mi pasión. Le dirás, uy, esto está vinculado a la institución de passion. Mi mujer dijo, ¿sabes qué me gusta? Me gusta la facilidad. Me gusta hacer pan. Y abrió, una caja de día y una pan de día. Y le dirás, no, esta empresa no es de datos. Y yo le dije, le dije, vamos a hacer una caja de día y una pan de día que sea una empresa orientada desde el día uno. ¿Qué hacemos? Medimos absolutamente todo. Cualquier cosa que hacemos es un experimento. Y como es un experimento y quiero saber si tiene éxito o no, lo medimos. Por ejemplo, ¿qué hicimos? Saber exactamente cuándo tenemos nuestra, cada una de las transacciones. En qué momento no hay gente. Y si sabemos que no hay gente, ahí hay un punto que podemos trabajar. Y en ese punto hacemos un experimento. Ese experimento buscamos conocer si tuvo efecto o no. Imagínate, descubrimos que de 8 a 9 no teníamos nada. Hicimos experimentos y a partir de aquí vimos el efecto de ese experimento. Descubrimos también que un día de la semana era más bajo. ¿Y qué hicimos? Hicimos eventos para aumentar el ticket promedio de esos títulos. Es decir, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Alguien, que en este caso soy yo, que tenga la absoluta fe de que vale la pena transformar cualquier organización, incluso una panadería, cafetería, para eventos, en una empresa dedicada al dato. No estoy hablando de un banco, ni retail, ni una startup fancy. No, no, no. Estoy hablando de algo que la granidad de la gente cuando les digo que somos una empresa vendida al dato dice, ¿perdona? ¿En serio? Efectivamente. Y de hecho, su socio, que no cree es el que me toca evangelizar, me dice, da, siempre está, da, siempre estábamos hablando de lo mismo, discutiendo bajo el dato. ¿Qué evidencias tienes tú de que no funcionan las cosas? Me dice, no lo sé. Yo, yo al menos te traigo evidencias y podemos discutir sobre algo que tienes. Por lo tanto, necesitas a alguien que tenga ganas, paciencia de transformar la empresa en su estanda en la presión de los datos. Identificar qué datos tienes que generar. ¿Y qué objetivo quieres controlar? Somos una startup, no puedes tirar todo, tiras cosas mínimas. ¿Y nuestra cosa particular ¿cuál era? Objetivo, fácil, ¿eh? Supervivencia de la startup desde el día uno, ¿vale? Ser rentable. Desde el primer mes somos rentables. Y en una empresa que desde el primer mes sea rentable, son palabras mayores. Por lo tanto, esto no es solamente para las empresas grandes. Puede ser... Para todo tipo de empresas. Muchísimas gracias, Yusel. Un placer. Un aplauso por favor. Espero que lo disfrutes. Supongo que se rompí, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.